¿Qué es la fase puente? Yo creo que estamos en una especie de fase puente que se va a extender hasta el verano y que después del verano en adelante va a ser algo mejor, menos errático, el mercado por lo menos y sobre todo las bolsas. Yo creo que estamos en una fase puente porque es una fase de adaptación a que las chiles de los bonos van a ir elevando, es decir, las rentabilidades de mercado de los bonos se van a ir elevando, se están elevando, sobre todo en Estados Unidos, donde el ciclo expansivo va a ir más rápido y por lo tanto hay una caída de precios de los bonos, subida de sus rentabilidades y eso afecta de alguna manera a las valoraciones de las bolsas porque se exige a las compañías cuando se las valora una tasa de descuento superior y se supone que entonces valen un poco menos y eso desconcierta al mercado. Yo creo que no hay una lectura única para esto y mi interpretación es que esto no es negativo y que en esta fase de adaptación en la que estamos, en una fase puente, como digo, pues lo que estamos viviendo es un periodo durante el cual nos vamos a adaptar a convivir con tipos algo más altos y no va a pasar nada porque el flujo de dinero va a seguir yendo hacia bolsas, lo que pasa es que entre medias vamos a tener más erraticidad. ¿Dónde estamos ahora? Pues estamos en un momento en que la TIR del T-Note, que es la que lidera este cambio de concepto, esta subida de TIR de los bonos, pues se ha ido hasta 1,62, sobre todo después de una cifra de empleo americano el viernes que fue muy buena, inesperadamente buena, y quienes temen a la inflación, pues lo que piensan es que esta inflación es mala para los bonos, que va a elevar las TIR y que con eso las compañías valen menos. Yo no estoy de acuerdo, creo que la inflación va a repuntar pero de manera transitoria, que es verdad que eso hace que las TIR suban, pero que también la inflación repunta porque hay un ciclo económico expansivo que va a empezar a coger fuerza de verdad, con recuperación y salida de problemas de virus y por lo tanto eso va a mejorar las cuentas de resultados de las compañías por la parte alta, por la parte de ventas, márgenes, etc. Y eso no es necesariamente malo, hay un poco de todo, hay algo malo que es que vamos a tener algo más de inflación durante algún tiempo y eso va a elevar las TIR de los bonos, pero hay una parte buena, que es que hay un ciclo expansivo con mejores ventas, probablemente mejores EBITDA, márgenes, y por lo tanto aunque le exijamos más a las valoraciones de las compañías, también es verdad que probablemente los cash flows libres sean mejores. En definitiva, que si el ciclo es expansivo y eso es lo que provoca la inflación, no tiene por qué ser realmente malo. Y esto es lo que yo creo, estamos en esa etapa de adaptación, va a durar dos, tres meses y esta semana vamos a tener una macro que no va a ayudar pero tampoco va a hacer daño. Tenemos el lunes producción industrial alemana, que no va a ser brillante, se espera menos 0,7, pero es dato de enero, no importa mucho, porque queda muy atrás. El martes la OCDE va a publicar estimaciones actualizadas de crecimiento y magnitudes macroeconómicas para todo el mundo y yo creo que ya no van a ser a la baja, van a ser a mejor. El miércoles vamos a tener inflación americana, que hay miedo a que repunte hasta 1,7, yo creo que no va a llegar a 1,7, será algo menos, luego ya lo hará, pero todavía no. El jueves se ha reunido en el BCE que no va a aportar nada nuevo, quien espere que va a decir algo novedoso yo creo que se va a decepcionar, pero no va a pasar nada. Y el viernes hay producción industrial en la eurozona, que seguramente será con mala pinta porque será menos 2,7, menos 3, menos 2,5, es dato de enero, no importa mucho, y hay confianza en la Universidad de Michigan que probablemente mejore hasta 78 puntos. Todo esto va a dar un tono mediocre que no va a estropear el mercado y el mercado va a seguir mirando a la tier del T-Note. Yo creo que la tier del T-Note se está asentando en torno a 1,60, que va a dirigirse hacia 1,75, 1,80 y que estamos en esa etapa de adaptación que va a parar las bolsas durante un tiempo, va a combinar tomas de beneficios con repuntes y el mercado va a estar mucho más tranquilo después de verano, pero hay que tener paciencia hasta el verano. Muchas gracias. Gracias.